Lamentablemente se han modificado muchas cosas del proyecto que yo presenté en la Comisión de Derechos Humanos. Esta es la opinión del diputado Jorge Medina, quien proyectó la ley contra el racismo. La propuesta que debe ser debatida en la Cámara de Senadores requiere ser analizada sobre la base del diálogo, se asegura desde la Asociación de Periodistas de la Paz. Que está haciendo eco, por ejemplo, esto de la prensa y el tema de las penalidades también, o sea, lo nuestro era más, lo que yo presentado se trataba más de prevenir y de educar, se quería que se eduque, que ustedes como medio de comunicación también nos apoyen educando esto. Estamos nosotros en el compás de espera que nos ha prometido el senador Maldonado, naturalmente el presidente de la República sale con que no se va a modificar, y eso nos, lógicamente, nos conduce a un estado de alarma, en el cual sentimos nosotros que la libertad de prensa se está constriñendo cada vez más. Todo intento de diálogo, viniendo del gobierno y viniendo de cualquier organización social, es absolutamente favorable para la democracia, y en este sentido lo que nosotros esperábamos era que se cumpla con este compás de espera.